¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a explicarles cómo conectar el intercomunicador R1 Pro con la aplicación. Lo que tenemos que hacer es encender el intercomunicador con este botón hasta que aparezca una luz verde. Ahí ya aparece verde. Luego que encienda, vamos a oprimir el siguiente botón que es el de las onditas del Wi-Fi. Lo vamos a tener oprimido por unos segundos y va a empezar a titilar verde intermitente, como más rápido. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en el celular y vamos a buscar una red que se llama Freakon, donde buscamos todas las redes de Wi-Fi. Nos va a pedir una contraseña probablemente, si nos pide contraseña, la contraseña es del 1 al 8. Y si no, bueno, aquí nos pide contraseña, vamos a ponerle del 1 al 8. 7, 8. Listo. Y ahí ya conectamos el intercomunicador con el celular o vía Wi-Fi. ¿Qué hacemos? Ya hemos descargado nuestra aplicación que está en el manual, que es la aplicación de ROADCAM. Está acá, ¿vale? Entonces, vamos a oprimirla. Y lo único que tenemos que hacer es que en este botoncito que está acá amarillo, lo vamos a oprimir. Y aquí ya va a conectar nuestra cámara, como pueden ver. Ahí está conectada, ¿vale? Si por alguna razón no les está grabando, probablemente haya que formatear la memoria de la cámara. Y esto se hace desde la misma aplicación. Entonces, simplemente le empezamos a formatearla y ya podemos empezar a grabar, ya común y corriente. ¿Vale? Eso es todo. Muchas gracias por tu visita. Gracias.